En un sondeo por el equipo de Canal 12, la tarde de hoy viernes en el Hospital Berta Calderón, algunas personas que llegaron con el objetivo de vacunarse para contrarrestar el COVID-19 manifestaban que el proceso de vacunas es muy lento. Está demasiado repleto, pues ya y estamos evitando el contagio y está muy agrupado, entonces mejor me voy a venir. ¿No logró vacunarse? No, voy a venir hasta mañana mejor. No, vine ahorita, no, vine hace poco para ver que si estaba vacío, porque supuestamente en la tarde es más raro, pero... ¿Cómo mira el proceso dentro de la vacunación? ¿Es un poco lenta, un poco más rápida? No, está un poco lento, porque debía de haber prioridad para las personas de mayor edad, para que no estén con todas las personas, ya por las enfermedades crónicas que uno mantiene. ¿Qué recomendación daría usted entonces? Bueno, que prioricen a las personas de mayor edad y que haya más habilidad o haya más personal para que pongan más rápido la vacuna. Sin embargo, otras personas expresaban felicidad al ser vacunados, ya que así no toman riesgo sus familiares. Pero aún así, se hace hincapié en que el procedimiento de vacunas está muy lento y que se necesita más coordinación. Estoy contento, estoy contento de haberme vacunado. Parte de sus familiares. Pero, pero, pero no me siento bien. Mire, tengo más de siete horas de estar aquí. Vine a las ocho y diez de la mañana. Todo está bien, el personal muy amable, muy gentil. El procedimiento aparentemente está correcto, uno se siente seguro. Pero me parece que es una injusticia someter a personas mayores de 60 años a un suplicio de más de siete horas de espera, incluyendo más de una hora de pie. Entonces, eso revela una falta de consideración para con la población y revela también el desorden y la incapacidad del gobierno para llevar adelante una obligación que tiene como administrador de la salud de este país. Noticias 12, Keilin Espinales. 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 Noticias 12, Keilin Espinales.